Vamos a tomar ahora un tema que se ha vuelto recurrente en esas últimas semanas máximo en estos días. Las calles de Santiago están repletas de basura y la ciudadanía escandalizada por la contaminación. En tanto, el alcalde Gilberto Cerulle pide paciencia y atribuye que el cúmulo de desechos se debe al impas suscitado a principios de semana con los buzos del vertedero de Rafay, quienes protestan impidiendo la entrada de los camiones recolectores a verter los desechos. Agregó a su argumento que sin los recursos económicos no se puede realizar una labor eficiente, ya que la alcaldía solo recibe 79 millones de pesos mensuales, según expresó, e instó al gobierno a cooperar con el alcalde electo Abel Martínez, que lo asumirá a partir del próximo 16 de agosto. Yo le hago un llamado a la población para que tengamos paciencia y reconozcan que la problemática no fue causa del ayuntamiento, sino que fue la crisis que se originó ante las acciones delictivas que se ejercieron en el vertedero de Rafay. Cerulle reconoció que la basura en Santiago es una problemática que debe ser solucionada y agregó que debido a la sobrepoblación se producen unas 1.100 toneladas de desechos a diario y que solo hay capacidad para recoger 900 toneladas.